Ya son 72 las horas, sin tener noticias de Nicolás Maduro. Está desaparecido, sigue desaparecido, no sabemos qué es lo que le pasa, no se habla de él. Algunos dicen que está metido en una encerrona, al igual que como Edmundo González Urrutia, negociando su salida de Venezuela. Lo que pasa es que tal vez, esta vez puede que sea él la persona extorsionada. La verdad que todas son suposiciones, han salido incluso vídeos que decían que han quemado su casa, en fin, ha pasado un poquito de todo. Pero, desde luego, si hay algo que es evidente, es que por primera vez, desde el 28 de julio, incluso desde antes, Nicolás Maduro no aparece, y no aparece no solo a diario, sino que no aparece durante tres días seguidos. ¿Y dónde está el cobarde? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar varias cosas. La verdad que la hemeroteca es muy mala con Nicolás Maduro, y veremos ahora quién es el cobarde. Analizaremos también unas declaraciones nuevas de Iván Simonovic, vamos a tratar de leer entre líneas, y desvelaremos qué es eso de las maletas Gucci. Que tal vez no eran maletas Gucci. No, 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 no. Pero sí que tienen que ver con el acrónimo. Gucci como acrónimo, como nombre en código, que significa algo. Sí, un nombre en código, cuyo anagrama, es decir, cuyas letras enlazadas, componen una frase para entender la misión que tenían unas cuantas maletas de la oposición venezolana que logró su objetivo. ¿Quieres saber qué se trata? Venga, vamos con el vídeo. ¡Venga, vamos con el vídeo! ¡Se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Bueno, me parece que ahora el cobarde es el mismo Nicolás Maduro. O tal vez alguien ha ido a por él y no saben cómo decirlo en el régimen. El régimen se agrieta, el régimen agoniza. Y el hecho de que Nicolás Maduro no esté presente en los medios durante las últimas 72 horas es la señal de que algo definitivamente le ha pasado. ¿Estará a lo mejor negociando con sus captores? En fin, la verdad que es curiosísimo que no sepamos nada. Pero sí es cierto que lo que hemos descubierto y lo que se ha revelado era el contenido de esa maleta Gucci. Sobre todo el contenido de la frase Gucci. Gucci que tiene que ver con G de González, U de Urrutia, C centro. Otra C, Cárter Internacional. Sí, González, U de Urrutia, Centro, Cárter Internacional. Ahí es donde se habían enviado unas maletas que tenían como nombre Gucci, precisamente porque encerraban ese acrónimo, ese código que iba a significar que en esa maleta estaban las actas que demostraban la victoria de González U de Urrutia, por lo visto. Y Gucci no es que fuese la marca de las maletas, sino que era el nombre en código para identificar esa valija que viajaba hacia Nueva York. Parece ser que esto es lo que quiere significar esta terminología. No sé hasta qué punto es verdadero, pero bueno, vamos a escuchar la noticia. Lo vemos en un TikTok. Entiendo yo que esto es un meme, pero la verdad que es divertido y lo quiero compartir. Muy buenas tardes, cuando son las 6.25 pm de la tarde, el día de hoy Nicolás Maduro ha ordenado al señal la intervención de la empresa de maletas Gucci debido al escándalo del traslado de las actas a la Organización de Estados Americanos ubicada en Estados Unidos. En estas actas dan como ganador a Edmundo González Urrutia de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela. Sin embargo, los propietarios de empresas Gucci de nacionalidad italiana se desmarcan de esta situación y se refieren en un comunicado que la inteligencia de los organismos de seguridad de Nicolás Maduro están confundidos y ven a Maripolinas a tener maletas. Y está preparando maletas marca Gucci. Le llegaron de Nueva York maletas marca Gucci. Gucci es la etiqueta de destino de la maleta. Les explicamos el porqué. Gucci del etiquetado de la maleta significa González Urrutia Centro Cartel Internacional. Hacia donde iba dirigida a las actas. No puedo poner la canción porque si no salta, saltan los derechos de autor. Obviamente, entiendo que es un meme, es algo para reírnos, pero la verdad que es divertido. Quiero compartirlo. Lo que sí vamos a compartir también son las declaraciones de Iván Simón Obis, que esas sí que son certeras y esconden algo como siempre. Vamos a escucharlo y ver si podemos extraer algo interesante. Bien amigos, ahora les quiero hablar sobre la represión y la violación de los derechos humanos. Recientemente, el gobierno argentino emitió órdenes de captura a través de la Interpol o Policía Internacional para que se produjera la detención de por lo menos 17 venezolanos militares involucrados en violación de los derechos humanos. Quien encabeza la lista, Noguera Pietri. Noguera Pietri fue comandante general de la Guardia Nacional y ha sido jefe de varias unidades militares donde se ha encargado de manera eficiente de la represión. Además de eso, está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por las legitimaciones de capital y el transporte, manejo de armas de destrucción masiva. Muchos creen que estas son cosas que no son importantes y nada más lejos de la realidad que esto. Nadie que tenga una alerta de Interpol por haber participado en unos delitos de esta categoría puede estar tranquilo. Ni dormir tranquilo y mucho menos viajar a ninguna parte del mundo. Puede ser que te puedas estar relativamente seguro dentro de Venezuela. Pero eso tiene peso. Porque ese peso que lleva esa carga de esa orden de detención, la llevan también los familiares. O como dicen en Colombia, les están respirando en la nuca. Ahí empiezan por generales, pero terminan en sargentos. Esa lista de 17 personas mencionadas. Todos no van a poder tener la misma protección. Y en algún momento van a tener que rendir cuenta. Y cuando les digo todo esto, es porque es un mensaje no solamente a los ciudadanos que tienen sus dudas sobre este tipo de acciones. Sino también un mensaje a aquellos que están involucrándose en estas actividades de violación de los derechos humanos. Señores, yo les voy a decir algo. Quizás si usted se robó dinero del erario público, hay alguna forma de resarcirlo. Que no tenga que ver con pena judicial o con que usted termine preso. Siempre habrá una forma de llegar a un acuerdo. Pero jamás va a haber un acuerdo si usted persiguió, hirió, asesinó o torturó a otro ser humano. Piénsenlo. Es un mensaje bien importante para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que interpreto de la palabra de Iván Simonovis en este vídeo? Iván Simonovis está enviando este mensaje. Al igual que envió uno a Diosdado Cabello, otro a Nicolás Maduro. Esto lo está enviando a las tropas más cercanas a las cabezas. Aquellos que tienen realmente la posibilidad hoy de elegir en qué bando estar. Posiblemente aquellas personas que ahora, en estos momentos en los que Nicolás Maduro no está ni puede estar. Y que posiblemente se esté debatiendo la Guardia Nacional en qué hacer ante esta situación que está ocurriendo en la que no somos conocedores, decidan cambiar de bando. Tomen conciencia de que es el momento, ya ha llegado el momento y es su oportunidad para volversele en contra a Nicolás Maduro. Y que de no hacerlo, de ir persiguiendo a las personas, de ser parte de todas las persecuciones, los crímenes, las torturas, entonces pagarán como ya están pagando esas 17 personas o familiares de esas 17 personas que están siendo perseguidos a nivel internacional. No van a poder salir de Venezuela ni ellos ni los familiares. Y eso ya es mucha gente. Quedarse atrapados ahí en un momento de tanta incertidumbre. Y sobre todo en un momento en el que la cabeza del régimen ha dejado de ser visible y puede que esté a punto de claudicar, pues va a convertir esta decisión en determinante. Creo que lo que dice Iván Simón Obis en este vídeo es realizar realmente una invitación a las guardias nacionales, a todas las personas que tienen la posibilidad de elegir ahora y que lo hagan. Que le den las espaldas al poder porque siempre tendrán la forma de redimirse de sus pecados y no les pasará nada. Pero que en la eventualidad de posicionarse al lado de Nicolás Maduro y seguir persiguiendo y torturando a las personas, entonces serán juzgados y lo serán muy pronto. Porque desde luego pensar eso en un momento en el que Nicolás Maduro no habla ni puede hablar ni puede salir, desde luego da que pensar. Y es el momento ideal para que la inteligencia de Iván Simón Obis convierta en muy convencedora la duda acerca de qué hacer y entonces la posibilidad también de dar las espaldas al poder, dar la espalda a la dictadura. Eso es lo que yo puedo extraer. Con esto básicamente es todo. Es un vídeo cortito, hemos visto como las palabras de cobardía inicia a practicarlas en comportamiento de Nicolás Maduro, que ya no sale, no puede salir, lo sabemos. Y sabemos que le está pasando algo. Segundo, el nombre código Gucci, González Urrutia, de camino como Papá Noel para Navidad, para regalarle la libertad a Venezuela. Y finalmente Iván Simón Obis, que la Guardia Bolivariana empiece a dudar y que es el momento para que la Guardia Nacional le dé la espalda a Nicolás Maduro y se posicione en el lado correcto de la historia. En fin, si tú le extraes otra interpretación, compártela en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.